Y me voy a arreglar mi situación, mis amurados se van a encargar, así es. Tú puedes decir lo que quieras, pero no traes el documento, es el que vale. La vez pasada lo trajiste con mentiras a ellos, fue la misma. ¿Mentiras, Leo? ¿Mentiras? ¿Mentiras o no son mentiras? Bueno, ¿por qué dicen que no son mentiras? ¿Se acuerda que nos corrió injustificadamente? ¿Usted nos corrió injustificadamente? Ahorita no le conviene, ¿verdad? ¿Se acuerda que corrió a un chico de fin de semana con el apellido mío? No me digas a mierda, no me digas a mierda, no me digas a mierda, no me digas a mierda. Se han dedicado a presionar y a correr a trabajadores. Es lo que han hecho durante toda su... ¿Cuántas veces le han dado el apoyo a los trabajadores? Se escudan, se escuden atrás, llegan y violentan a los trabajadores, a los empresarios. Y ya es tú, los que mienten y los que engañan son ustedes. Se escudan detrás de un documento. ¿No es lo que no viene a insultar? No, 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 yo no estoy insultando. No, 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 no. ¿No es lo que está diciendo? No, 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 no. ¿Se acuerda que hasta el licenciado, ¿qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes están...? ¿Por qué ustedes están...? Ustedes tienen que votar el sí para que eso? Y nos mintieron. Ustedes como... Se han mentiéndolo. Queremos una renovación. Queremos una renovación de la secretaria. ¿Por qué habla usted? Déjalos que hablen ellos dos. Usted tampoco tiene que hablar, por favor. Y sinceramente, ustedes dos, ¿no van a ayudar en un lado? ¿Cómo se llama el sindicato? ¿Ese sindicato no existe? ¿Ese sindicato no existe? ¿Quién fundó este sindicato? ¿Quién fundó este sindicato? ¿Quién fundó este sindicato? Ya mi abogado, mi abogado se va a encargar de esto. Estoy en el uso de derechos igual que mis compañeros. Ya digo lo que tenía que decir, no. Señoras bendiga. Vámonos, muy bien. Señoras bendiga. Oye, ¿cómo es el nombre? Mi carregnoso es Eduardo Jiménez López. ¿Cuál es la situación aquí? Desconozco, llegaron un tipo de personas que se dicen trabajadores. Uno de ellos se llama Luis Díaz. Él dice que representa una empresa o trabaja en una empresa que se llama AXA. Ahora, esa empresa no está dentro de la membresía del sindicato. Le comento al señor que no tiene ninguna justificación, ningún derecho de estar en el edificio. Y él se dice, o otro proclama al secretario general del mismo sindicato, cuando no tiene documentación, no tiene toma de nota. Y lo invitamos al señor a que nos desaloje de manera voluntaria. El señor lo quiere. Dice él que tiene la razón. Bueno, próximamente estaríamos promoviendo algún tipo de juicio, ya sea en materia penal por despojo, o quizás un juicio reivindicatorio, simple y sencillamente para que haga entrega de un derecho que no le corresponde. ¿Eso es lo que van a hacer ustedes legales? Tendríamos que hacerlo, porque por la forma voluntaria ya entendimos que los señores no se van a desocupar. Nos tendríamos que promover o acudir a las instancias legales conducentes para ejercer la vía correspondiente. El dirigente Bayron Cavazos, Alberto Lara, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque ellos dicen que ya abandonó el sindicato, que las instalaciones estaban abandonadas. No, simple y sencillamente, como usted puede observar, están en remodelación. Obviamente, por tema de remodelación, no estamos acudiendo al edificio, pero seguimos haciendo las actividades coherentes y necesarias para el beneficio de los trabajadores. ¿Me repite su nombre, por favor? Eduardo Fimárez López. Muchas gracias. Gracias.